En la base del conjunto monumental del mayor general Serafín Sánchez en la capital espirituana, se efectuó el homenaje del Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta David Pérez Martín, al insignia Jefe Manby, nacido en Santi Espíritus el 2 de julio de 1846. Otras representaciones participaron también en el acto, que comenzó con una ofrenda floral del pueblo espirituano depositada por dos jóvenes en tributo al héroe de las tres guerras por la independencia de Cuba. Fue Serafín Sánchez Valdivia un hombre íntegro, y usted encuentra que lo nombran caballero, hombre íntegro, honesto, humilde, sencillo, leal, cualidades que le ganaron una gran admiración por sus contemporáneos, pero que le ganaron el respeto y la admiración, sobre todo, de los líderes más importantes del movimiento. Y me refiero principalmente a Martí Gómez, de quien fue un entrañable amigo. La ejemplar trayectoria de Serafín Sánchez en sus casi 30 años en las luchas libertarias es siempre recordada por su alto significado patriótico. Porque nadie mejor que él puede simbolizar lo que es el espíritu de unidad, el espíritu de honestidad, el espíritu de trabajo de una provincia. El homenaje concluyó con la interpretación del cantante Ángel Alonso de la emblemática canción espirituana A Serafín del músico Carlos Manuel Borrotti. En todos los municipios de la provincia y en distintas instituciones se efectuaron actos de homenaje al héroe que al caer en combate en 1896 ocupaba el tercer lugar en la jerarquía del ejército libertador en ese momento. Pedro Larralde, Noticiario en Marcha.